Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miquel Scars, siempre presentando este curso en Psicología de Ventas. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo manejar esta victoria, el triunfo, este buen pasar de la compañía, este éxito de la compañía? ¿Cómo manejarlo de tal manera, de tal manera que no se nos caliente la cabeza y nos haga pensar que siempre vamos a tener éxito? Que siempre vamos a estar tocando el cielo con las manos. Hay que tener mucho cuidado. A veces el éxito es efímero. A veces el éxito toca la puerta, ingresa. O se despide por la misma puerta, o se despide por la ventana, o se despide por la puerta posterior. Hay que tener mucho cuidado. He conocido a muchos empresarios, muchos entrepreneurs, y mi propia experiencia, que cuando nos ha ido bien en un determinado emprendimiento, hemos terminado pensando que siempre nos va a ir bien. Y a partir de ahí, no hemos hecho otra cosa que cometer errores. ¿Qué tipo de errores? Cuando hablo de errores, cuando hablamos de negocios, y hablamos de errores, siempre estamos hablando de dinero. En los negocios, cuando hablamos de errores, no estamos hablando de problemas emocionales. Estamos hablando de dinero. Y empezamos a gastar en elementos, en circunstancias que no son necesarias. ¿Ok? Para que el negocio siga caminando bien, que siga caminando por buen rumbo, que siga llegando a puerto. Entonces hay que tener mucho cuidado con pensar que porque hemos llegado a una determinada fase, a un determinado puerto, ya llegamos al puerto final. El mercado cambia y cambia mucho. Las políticas de gobierno cambian y cambian mucho. No tanto en Estados Unidos, ¿ok? Pero sí en países latinoamericanos. Hay que tener mucho cuidado con las inversiones que uno hace. Por eso, yo siempre recomiendo que hay que saber invertir en diversas opciones. No hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Es muy importante. Cuando uno está disfrutando del éxito, es mejor siempre guardar pan para mayo. Es mejor. Hay que tener mucho cuidado. La plata se va así. En un buen día no tienes un mango en tu cuenta bancaria. Y cómo sacas adelante esa empresa sin plata. No se puede. Por eso, hay que tener mucho cuidado cuando uno rosa el éxito. Cuando uno empieza a cargar el éxito. Cuando uno duerme con el éxito. Cuando uno es acompañado por el éxito. Cuando el apellido de uno se transforma en el éxito. Cuando uno se transforma en un éxito ambulante. Hay que tener mucho cuidado. Cuando la soberbia, cuando la arrogancia nos toca la puerta. Hay que tener mucho cuidado. Porque cuando eso acontece, lo primero que sucede es que empezamos a perder dinero. Y en los negocios siempre tenemos que hablar del dinero. Los negocios no se hacen para hacer amistades o para impresionar a la gente. Se hacen para generar dinero. Y más dinero. Creo que el mensaje está bastante claro. No vale la pena repetirlo. Yo soy Miguel. De Miguel Scars. Siempre presentando este curso en psicología de ventas. Adiós. Chao, chao. Ya regresa. Chao.